Ahí tío, te pides un cafelito en el bar de al lado, te sientas bro, lo meditas todo, se lo cuentas al camarero. Esto en directo fue una soberana paliza, creo que es la mayor paliza que he visto. ¿Qué pasó gente? ¿Qué dice el barrio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otros días al canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ponedme en comentarios desde dónde, a qué hora y qué estáis haciendo mientras me veis, porque me pone muy contento. Y sabéis lo que me pone muy contento también, cuando Willy Amet saca un vidiazo, sí, porque sabemos que va a ser buen contenido 100%, y además el título me está llamando demasiado la atención, dice, tal que así, la peor humillación a cada gallo, cuál es la mayor humillación que se ha llevado cada freestyler, así que vamos a ver cómo empieza esto. Con G5 al aparato, vamos a ver quién le mete la felpa. ¡Uf! 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 ¿Qué es el bacho? ¿Me lo podéis poner por ahí los mexicanos? Esto también es inclusión, si es que ahora valgamos, aquí hay dos campeones, no creo que te incluyamos ¿Qué quieres que le diga? Tengo el estilo, no hables de la liga, yo me fui de mi país porque fui mi campeón, tú te fuiste porque nadie me quería en tu nación Dios ¡Qué guárbar ya! Esta está guapísima ¡Basura! 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 ¡Está gritando el descenso, señora, a ver si se apura! ¡Dios! ¡Basura! 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 De romper los huevos Que no lo somos Tipos nuevos Para donde sea Y eso mira, que lo voy a dejar Esto en directo Esto en directo Fue una soberana paliza Creo que es la mayor paliza que he visto Que le metan a Skone nunca en la vida Mira que es difícil pegarle una paliza a Skone Torema y Kansia siempre fueron mi hermano Y hasta el final lo juntamos Inver dejó de ser bueno Y los pendejos lo cambiaron ¿Cómo es? Si o no mi bro Dilo ahora o no Cambiaste al Inver, maldito idiota Cambiaste a Inver por force Cambiaste una rata por otra Así que tranquilo Tengo para matarlo y esto lo aniquilo Oye, menor, te perdono Porque ahora ya sabes quién es el real Heredero al trono Es verdad soy un pendejo Y eso lo veo en pensamiento y me sumerjo En vez de criticarme Para cuando sea viejo En vez de bardearme amigo Dame consejo Te voy a dar un consejo Menos Instagram Menos selfie Menos espejo Te voy a dar un consejo Llegar así mano La mirada en el lejos Dios No concuerdo con tu mente Sí Uff Eso queda demostrado Se llama Ande el árbol Dentro de ese legado Y tiene unas razones Porque soy armamento pesado No Tu armamento pensado La anotaste Y cuando te dije Lo de la ropa La soltaste Yo la de misionero Lo que antes representaste Pero vino una mejor marca Y lo abandonaste Ay Zaina por dios Que mono era De misionero Él siempre quiere hablar Entonces papá Ahora vos me vas a ayudar Dame 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 Que echamos del escenario Con la fuerza familiar Con la fuerza familiar Ahora viene mi sable No me interesa Porque ahora lo parto Con el sable Le dice papá No se siente culpable No solo cambia de ropa También cambió el padre Uff Este no lo explica Estuar dos veces No bro Dos veces no Estuar Hermano Eso ya es pasarse Cien pueblos Tío Ya está ya Zaina ya ¿Otra vez? No, no Se llama Estuar Es una maricona Otra no Otra no Es tu arte La que no se fortifica Y es tu estupidez La que siempre te limita Siempre te limita No sé por qué te limita En este momento Mi rapante Tu clica De canica Dile Estuar Es tu arte Es tu cristo Pero Estuar No es tu Zaina Zaina Tu ritmo es en cristo Si este tonto No define Que tengo estilo Bro Tres veces Tres veces Le ha parado la batalla Seguidas Puedes estarte quieto Ya Stuart Bro Te puedes estar quieto Hermano Te lo estás sobando Bro Te lo estás sobando Fuertísimo Tío Pobre niño Tú no ves que es un niño Bro Estate quieto Tío Te está llorando Que dice que quiere la pelota La se la abro Deja que algunos toques No llega Messi Hermano Y le pone de portero Le tira Penaltis Bro Y se la mete de caño Le hace una rabona Y le da el larguero Y mete gol El niño llorando No, no, no Que lo quiero más Y hace que te pongas Ponga Ponte otra vez Pum Otro gol Hermano Esta vez se la mete aquí Peinándole la breja Ya está bien Stuart bro Déjalo Oh, no, no, no Esto no, bro Esto tampoco Tío Que hijo de puta Le diré a mi hijo Yo competí con Asesino Hasta Scott en Freenetis Tenía un grupo conmigo Pero para que entiendan Lo bueno que he sido Les diré que gané una goleva El equipo contigo Yo soy propenso En la depresión Inverso Ahora que estoy en serio Sabes decir lo que pienso Que Pedro Soca seguiría En la fase de ascenso Dios Última Última En fin Sí La última vez Que te voy a ver por aquí Esto parece el fútbol Pero en el free Y Sara juega de falso 9 Porque ha venido a recibir Madre mía Tú no me lo pones Y ya no Qué barbaridad, bro Sí, hombre, va Ahora ponme como peinan a Bennett La única persona Que puede peinar a Bennett Es asesino ¿Veis? Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo Aquí Bennett piensa Mierda La he cagado Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok Hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Le ves ese poder Tormenta Perdiste contra el profesor Javier Contra el profesor Javier ¿Qué me querés contar? Tengo flow en serio Cuando estoy en el altar Cuando los truenos Empiezan a estallar Todas tus campanas Dejaron de sonar ¡No! ¡Eso va tu carca! Dejó matarlo Si la va a un franca No me ganara tranca Represento morirla celeste y blanca Clan, clan Ya no serán las campanas trancas Pin, pin Empezá a tocar el arpa Empezá a tocar el arpa Solo sos un garca Tira rimas Pero no sos tanta Las campanas no te salvan Ya te rompí toda Y ahora te arranco La de la garganta La de la garganta Nada nota que quitar Que de la rota salga ¿Vos querés sacármela a mí De la garganta? De la garganta Se nota que hay mucho Que vos te falta O que tenías rimas Pero no son tantas Cuidado con la chima ¿Quién puede dar vértigo? Si está muy... ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo arregla el beat, bro? ¿Cómo lo arregla para volver? Espectacular ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Ah, ah, ah! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Un turro! ¡Contra un bandido! ¡Contra un gordo porro! ¡Un más porro muy jodido! ¡Está tragando leche! ¡De papo MC! ¡Dios! ¡Ah! ¡Pristal! ¡Cien por ciento! ¡No lo niegues, nene! ¡No lo hagas en el momento! ¡Si yo tiro un doble tempo! ¡Me quedo sin vos! ¡Como la FMS! ¡Que también se quedó sin vos! ¡Ah! ¡O no lo recuerda! ¡El año pasado lo golpeábamos con la verga! ¡Chotazo de derecha! ¡Chotazo por la izquierda! ¡Y él en cuatro gritando todavía queda reserva! ¡Me alegra competir! ¡Se está yendo a doble! ¡Oye entro en panza en teta y me siento con facha! ¡Uf! ¡Se viene, eh! ¡Uno, uno, uno, dos, chaval! ¡Lo más chica que vas a estar de la copa será doble A! ¡Sí, guacho! ¡Pero te falta oficio! ¡En cambio yo construyo! ¡Qué industrucho! ¡Qué edificio! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo el oficio! ¡Esto fue lo más cerca que estuvo de hacer ejercicio! ¡Uf! 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 ¡Vengo siempre de improvisaciones! ¡Porque sabes que yo me cuelé un poco cojones! ¡Lo más cerca que estuve de hacer ejercicio! ¡Lo más cerca de la folla de los españoles! ¡Sí, sí, sí guacho! ¡No es un libote! ¡Viene con mi pro! ¡Creo que algo que se abrote! ¡Se comió el corjito! ¡Ahora se come la tonte! ¡Ya pruebo el chiquito! ¡Aprueba el gato! ¡Aprueba el gato! ¡Aprueba el gato! ¡Fu! ¡FU! ¡F! force ya está bro ya está ahí tío te pides un cafelito en el bar de al lado te sientas bro lo meditas todo se lo cuentas al camarero le dice mira tío tiene una batalla tal como el café calentito que necesito hoy reposar el camarote ir a ver cuéntame le cuentas la que te ha caído le pones el vídeo y abro pues reacciona luego algo por lo menos sácale dinero tío sácale dinero será el consejo que te va a dar lo que está hermano es un recuerdo para toda la vida algo este peinó qué maravilla decir eso la temática y improvisan encima la pista por desbocarme en una batalla voy a hacer más o menos artista no como vos que son dos años de lío saliendo último en la lista qué triste es tu posición otra oportunidad no aprovechó te dan más fichas para que vos sigas jugando y perdés en el mismo voz que divertido competir contra el puto descendido y darle castigo porque a mí no me pesa no soy estuar no te considero amigo sos oponente sos enemigo por eso miro y solo deliro él solamente te dio un cachetazo yo soy más hardcore te pego tres tiros a mí no me interesa nene por eso es que yo te escupo todo en la cara y mucha bronca me daría que el año que viene otra vez el puesto te lo regalan para eso le ganaste al dios dios aquí se está pasando es que se nota hay rencor hay odio aquí qué barbaridad qué barbaridad que bien ser el alma echa destruir rivales destruir carreras y pobre sub porque además estuar también lo hizo y subes un tío muy bueno y que cae muy bien pero aún así es como que te pillan y te pinza pero te meten ahí un felpón se ha hecho duro este vídeo muchas palizas obviamente las mayores los mayores causa cada a cada freestyler me encanta este vídeo muchas gracias williamet muchas gracias a ti por darle like por suscribirte y nos vemos en el siguiente un besazo fuerte un besazo fuerte un besazo fuerte